Cómo no, su grupo Rencio Humilde, seguimos avanzando con algo inédito que dice Yo soy Iván, saludados a su compa Dani, compa Gaciel, compa Ronnie Detrás de las cámaras, jalele compa Chino Me presento, soy Iván, yo soy carnal del wifi La navego acá por el vehículo, siempre pilas pa' chambiar Si me hablas yo te de hablar, si piden les voy a dar Siempre traigo lo más fino para el que quiera calar No me les voy a rajar, a las ratas que hay por ahí Traigo una con sanjuditas, aquí me la han de pelar Con pateto firme está, sé que no se va a rajar Hay que seguirle chingando para la papasaca Compa Onza ya no está, yo siempre lo he de extrañar Persona de lo más fina, muy difícil de encontrar Pa' mi tío me va a elevar, lo quiero como a mi apá Y a mi esposa y a mis hijos nunca les sé de fallar En la vida hay que batallar, nada te van a regalar Si me tumbas me levanto, tengo por quienes luchar Y le repito, soy Iván, yo soy carnal del wifi Siempre firme con los míos, tengo chamba que sacar Con tantos enormes unidos basicos Ah, no te van a dar No te van a dar Sí, a mi esposa y a mi esposa